hola buenas tardes qué tal estáis y bienvenidos a mi canal hoy voy a compartir con vosotros la receta de bagrir es jeringo se dice así bueno crepas de marruecos y se puede tomar con té o con café pero tenemos que echar un poquito por ejemplo si queremos mermelada y así es ves como está están así se dobla y está riquísima no están muy dura ni nada como veis y voy a decir todo el ingrediente cuando se vea esto lo de ingrediente la podemos comer por ejemplo con mermelada chocolate también a miel eso o por ejemplo manteca de chamate cuando mientras que está caliente recién sacada de la sartén por ejemplo o también la podemos comer con aceite de oliva y así mira cómo está riquísima está muy conocida en marruecos bueno había hecho el vídeo tengo el vídeo lo voy a dejar aquí en descripción si queréis aquí os enseño cómo están está riquísima de verdad que están muy buenas para comer bueno la merienda sea la merienda o desayuno bueno se puede desayuno pero te la tenemos que dejar en cogelador si queremos y sacar uno por una y así ya voy a decir lo que tenemos que hacer falta bueno la esto la semola semolina es fina no se mola gruesa no es fina muy fina bueno dos vasos y con el mismo vaso tenemos que medir por ejemplo dos vasos si queréis medir con un vaso de 300 gramos sí o si no 200 mejor si quieres si quieres para probar bueno probar 200 100 dos vasos de de semola semolina fina se venden en las tiendas marroquí y también un jarro así medio 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 del vaso de harina común y como veis así un cuarto nada más de levadura de por ejemplo de royal o lo que sea de de galleta de dulce de bizcocho y dos cucharaditas de de levadura para el pan en granos y una cucharada grande de azúcar después con el mismo vaso que hemos medido por ejemplo yo he medido con este vaso entonces 2 le vamos a hacer 3 3 vasos de de agua templada pero yo le he echado si tres vasos pero le se queda un poquito nada más un cuarto nada más voy a enseñar y esto es la estructura en la barra de la tienda un poquito de sal pero no realmente no ahora mira la textura ves como está así no tiene que estar muy muy pesa tampoco no tiene que estar muy suelta la masa así y la tenemos que dejar fermentar durante 25 minutos a partir de 25 minutos entonces la tenemos que empezar a hacerla coser o si no 3 30 30 minutos menos 25 25 minutos nada más entonces tenemos que calienta primero la sartén una sartén que no se pega entonces le tenemos que echar agua le tenemos que meter agua y girar esa agua todo y echar otra agua fría y coger la masa y fuera de fuego la sartén le tenemos que verter en la esto la masa un poco y así que se fina mejor y no gruesa y entonces ahora tenemos que dejar fuego fuerte por ejemplo yo le pongo nueve después una vez que se esté toda seca que tenemos que echar le tenemos que hacer menos de fuego hasta 5 medio mira está 99 una vez que esté seca no se le tenemos que dejar coser poco a poco para que no se quema 5 así mira eso y entonces cuando ya la tocamos 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 la sartén empieza a moverse la torta ya tenemos que quitarla ponerse sobre un papel absorbente y no tenemos que poner una una porque para que no se pegan y así otra vez cada vez tenemos que enfriar la sartén la sartén por ejemplo la sartén está caliente le tenemos que enfriar echar la masa fuera de fuego y después cuando ya tenemos la masa toda y la sartén fría ya tenemos que poner fuego fuerte encima encima el fuego fuerte nueve y después la tenemos que bajar de hacer menos menos fuego por ejemplo nueve no de nueve a cinco una vez que esté así seca le tenemos que hacer menos fuego 5 y ya la tenemos que dejar por ejemplo así esto nueve fuego fuerte cuando el fuego fuerte una vez que se seque y le tenemos que hacer menos fuego a 5 yo le hago ahora le pongo a 5 eso mira entonces está seca entonces le tenemos que bajar el fuego 5 para que se cuece y no se queme perdona por el vitro cerámica porque estaba mi marido cociendo entonces cocinando entonces digo bueno voy a hacer esto porque se me entragan de comerlo digo bueno lo voy a hacer y así bueno así enfriar otra vez la sartén echar la masa y después dejarla encima el fuego 9 fue fuego fuerte cuando empiece a secarse y hacer agujeros mejor no hacer fuerte fuerte mucho poco nada más no hay que hacer mucho masa y así se toma con el té o con el café le tenemos que untar por ejemplo mermelada o cómo se llama chocolate lo que sea lo que queramos ya y está bien para la merienda y para desayuno mira cómo está no está seca me blandita así os enseño cómo está una vez que se que la sacamos de la sartén la tenemos que separar todos para que no se pegan gracias por ver el vídeo